En este primer capítulo, iremos a Jalcomulco con Rubén para darle un pegue a un segundo largo. Luego, visitaremos Villarrica, en donde se realizó una tarea de suma importancia en la quebrada. Finalmente, veremos a Mike dándole un pegue al diedro en el que habéis slant. Espero disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!